¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! Nos hemos dado cuenta que es muy difícil de ser mujer. Lamentablemente, el índice de afectación a las mujeres en cuanto a violencia, en cuanto a la falta de paridad y en cuanto a la violación a sus derechos fundamentales, ha ido en incremento. Esto ha hecho que las colectivas, no solamente 50 más 1, sino también otros grupos que analizan temas desde su principal perspectiva. Por ejemplo, Kamkai, de las mujeres que han perdido a sus hijos por razón de que se los han llevado a sus parejas. Otras mujeres que buscan afanosamente a sus hijos que han sido desaparecidos. Otras mujeres más que están viendo por las mujeres en situación de cárcel. Ahora está surgiendo otra nueva figura, que es la violencia con ácido, la violencia ácida. Son varios temas, muchos temas que nos afectan a las mujeres. Que 50 más 1 está integrado por una pluralidad de mujeres, de todas las tendencias y de todas las profesiones. Aquí no hay colores, aquí no hay partidos políticos. Bajo una temática que está ya bien establecida y bien definida en esto que tenemos aquí, que son estatutos. Estatutos donde ya hay programas de acción, hay agendas de género. Y se ha ido perfeccionado como todas las organizaciones. Nosotros estamos, nosotras mejor dicho, estamos llevando algunos asuntos por bono. Apoyando a las mujeres que no tienen recursos para pagar una aburrada. ¡No más violencia vicaria! Pero el tema de violencia es preocupante. La violencia política por razón de género, hoy que se van acercando ya las elecciones, se va a acentuar mucho más. Mucho más porque parece ser que el acceso de las mujeres a la política no les da el acceso a una vida libre de violencia. Y eso lo estamos viviendo en Puebla, lo estamos viviendo en Puebla. Cuando no se les deja a las mujeres ejercer las funciones que por derecho y de acuerdo con la ley les corresponden. Una mujer tenga un cargo de presidenta, pero ahí estás como presidenta. Pero todas las demás funciones las hacen atrás otros agentes, digamos, nombrados por hombres o por mujeres también. Porque la violencia no solamente se da de los hombres hacia las mujeres, sino entre las mujeres mismas. Y eso es algo que tenemos que ir trabajando día con día. El 8 de marzo es simbólico totalmente, porque esto no se debe concretar a un solo día. Este es un trabajo de, digamos, 24 por 7. Para el 8 de marzo solamente esperamos que sea un día conmemorativo, únicamente. Y lo que pedimos es que no exista violencia. Que las mujeres nos vamos a manifestar, sí. Y nos vamos a manifestar porque todos los días tenemos que estar pidiendo por las mujeres. Entonces el empoderamiento debe ser con un factor, educación. Y si a estas mujeres se les da no solamente la educación, sino la formación para que ellas puedan ser autosuficientes, pueden ellas decidir si continúan con esa vida o hacen un cambio drástico, porque es un cambio drástico.